Sí, es decir, tomamos conocimiento a través de un llamado al 101 de un hecho, digamos, de violencia. Bueno, una vecina daba cuenta de que escuchaba, digamos, gritos, llantos en la casa del lado y bueno, ella se acercó y por la puerta, o detrás de la puerta, escuchaba, sí, que un nenito lloraba. Esto lo hizo durante unos días y bueno, y decidió dar aviso correspondiente. Bueno, nosotros actuamos inmediatamente de oficio y bueno, y se trataba, bueno, de que el hermano mayor de 23 años golpeaba al hermanito menor de 4 en el transcurso de que la mamá salía a trabajar. Así que bueno, son lesiones leves, lo hicimos revisar como corresponde por los médicos al menor y bueno, el hermano mayor fue aprehendido y obviamente se le van a hacer, ya se han ordenado, las pericias interdisciplinarias de rigor, psicológicas y psiquiátricas y bueno, para poder contemplar la situación. Digamos que provisoriamente se ha establecido también una media restricción para con el hermanito y bueno, y obviamente que la mamá se va a hacer cargo de la situación. Así que bueno, seguimos trabajando, son hechos, digamos, lamentables, difíciles, pero bueno, hay que tratar de solucionarlos de la mejor manera posible.